Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lituque Haces, en esta edición especial en San Pedro de Atacama. Esta vez estamos en el taller de Tatané Durán. Señorita Tatané, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Nos podría contar más o menos para que la gente que nos está viendo la conozca? ¿Quién es Tatané Durán? Bueno, Tatané Durán es una mujer, 53 años, ceramista, de tradición familiar, autodidacta en mi recorrido de la cerámica. Este taller que está acá está instalado en San Pedro de Atacama hace 20 años. ¿Me puede contar más o menos cómo parte su historia aquí en San Pedro de Atacama con el taller? Bueno, este taller parte por una necesidad personal de desarrollo, ¿no es cierto?, de lo propio. Fue una larga trayectoria de búsqueda, ¿no es cierto?, de investigación, de muchos errores, pocos aciertos, pero así fui adquiriendo las capacidades también para transmitir los conocimientos que fui adquiriendo y así se formó esto que ya es como un centro de cerámica en la segunda región. Claro, actualmente, en conjunto, también es cierto que usted constantemente está realizando productos, ¿también imparte clases? Sí, yo hago clases, bueno, hago cursos especiales y hago clases todos los martes y cursos especiales ya sea acá en la región o en otros lugares y acá mismo en el taller de especialización, hacer amistas y también hago clases a gente que quiere aprender por placer personal, por hobby. Igual dentro de todo conversábamos hace un momento, usted igual le gusta esto de transmitir el compartir. Me encanta, sí, me gusta transmitir y soy un amante de la cerámica y soy un amante de la artesanía. Creo que el artesano tiene un deber social de transmitir sus conocimientos, sobre todo los que nos hemos dedicado por años y tenemos un montón de cosas que hay que traspasarlas, ¿no es cierto?, para que los oficios continúen, ¿ya? Y aparte, soy una fan de que tengamos productos locales, entonces también me encanta formar gente que genera proyectos regionales, ¿no es cierto? Bueno, acerca de eso mismo, esto del concepto o del conocimiento que tenían las culturas ameríndicas, ¿que nos pudiera contar un poquito de eso? Empecé a darme cuenta que estas culturas habían dejado escrita la historia en las cerámicas, ¿ya? Que nosotros podíamos entender nuestra historia de nuestro continente a través de sus cerámicas. Entonces yo dije, bueno, si yo estoy en un lugar turístico, yo también quiero relatar una historia de este lugar a través de mis trabajos. Entonces, de una forma u otra, siempre he ido, he querido hacer, como decirte, productos, entre comillas, que tengan un contenido. Igual dentro de todo, igual yéndonos todavía, continuando con este tema, a lo largo de su trayectoria, ¿ha sucedido o usted ha tenido alguna dificultad? Yo creo que para el mundo de la gente que hace oficio y que está innovando en su oficio, investigando, siempre hay dificultades, ¿no es cierto? He tenido dificultades que a veces las cosas te resultan bien, a veces no te resultan. Creo que la mayor dificultad es que el artesano no tiene ayuda de nadie en el fondo, ¿me entiendes? Solo de los buenos clientes o buenos samaritanos que creen en uno y lo apoyan. ¿Me entendís? Que son gentes muy puntuales, pero no hay una organización del sistema que te valore, que te ayude, que te ponga, que te diga, oye, hay tal feria, anda, te financiamos. Yo he tenido que, a veces voy con mi trabajo, ¿no es cierto?, cosas importantes y uno tiene que gestionarse todo solo. Con cueva te dan algo por ahí o por allá cuando podrían, no sé, ¿no es cierto?, ayudarte. Claro. ¿Nos pudiera comentar qué es lo que se viene, qué es lo actual, usted como en su carrera de artesano? Bueno, yo en este minuto tengo hitos importantes en mi carrera. Este año me adjudiqué un sello de excelencia con un producto que es totalmente identitario de la región, que es un producto que para que tú tengas, vengo trabajando hace 10 años el desarrollo de esto, ¿no es cierto?, haciendo, mejorándolo, re-evaluándolo, he recibido ayuda de arqueólogo, en fin, un producto que le he puesto harto y ahora tengo esa alegría, ¿no es cierto?, que son los primeros que comparto así como oficialmente. ¿Dale, Dani, para terminar, un mensaje que le pudiera dejar a las personas que están ahí, que están todavía igual parte del sistema y que quizás no se atreven tanto? Que no se puede ser artesano por un fin comercial, hay que serlo de corazón, porque es un matrimonio, es un compromiso de vida, si lo haces porque sea un buen negocio probablemente no lo será tanto, será un tiempo y después te vas a divorciar.